El alcalde de Choluteca, Quintín, Javier Soriano, aseguró que el Partido Liberal nunca ha estado muerto. Quienes han creado este tipo de campañas son los del gobierno actual, sostuvo. El que siempre dijo que el Partido Liberal estaba muerto, eso es lo que está en el gobierno. Los dirigentes de Libre dijeron que ese partido está muerto. Y esa campaña se vino haciendo durante mucho tiempo. Y en realidad el Partido Liberal ha venido bajando de su membresía. Eso nadie lo puede soslayar, nadie puede decir que eso es... ¿verdad? Los que han sostenido al Partido Liberal hemos sido los alcaldes. Pero no solo con militantes del Partido Liberal. Es que hay que hacer todo un análisis. Quintín Soriano, Carlos Miranda, Naum Cali, por mencionar al alcalde, ellos no ganan solo con los liberales. Por ejemplo, aquí en Cholutec, usted lo sabe, aquí gana, votan de libre, nacionalistas, liberales, los que no tienen partido, PSH. Votan por sus candidatos a la presidencia, pero siempre han votado por Quintín. Entonces, solo con la militancia del partido no se gana. El Partido Liberal sufrió una... no sé qué pasó ahí. Su militancia fue reduciéndose. Y veo que lo que trata de decir que no es cierto que el partido está muerto. Resucita la llegada de otros, ¿cómo se llama?, ciudadanos. Que si el liberalismo es sumar, unir y vencer, el mismo Vida Morales lo decía. Pero siempre hay personas, ¿verdad? Yo les pregunto a los... yo siempre digo y se molestan conmigo cuando le digo los yurasis par, pues. Asimismo, mencionó que todos los partidos políticos salieron del glorioso Partido Liberal de Honduras. Ha sido un montón de partidos y todos los que se van, pues, libres salió del Partido Liberal. El Partido Nacional, la UD, salió del Partido Liberal. Ya viene el Partido Liberal, se fortalece con don Jorge Cali, con el dinero Salvador Narala, Maribel Espinosa. Estas personas, si usted lo mira, están haciendo oposición. Pero antes no lo hacían. El único que anduvo haciendo oposición fue yo. Solo. Después, ¿qué pasa? Las autoridades nunca hicieron oposición. Callados, pues. Hoy vienen personajes que hacen oposición al gobierno. Incorporan al partido. Intin Soriano afirmó que si se oponen a la juramentación de los precandidatos, se irán a las calles. Pero en el martes vamos a la juramentación y si alguien se opone, pues ahí están las calles. A protestar a las calles, que eso es la primera vez que su servidor ha ido a protestar. Yo recuerdo que lo hicimos con él, Vinsantos, que mandó ya antes en el Tribunal Supremo Electoral. Porque no lo querían inscribir, porque él era vicepresidente y le ponían las grandes trabas. Tesoro en las calles. El mismo Ricardo Maduro. ¿Recuerda Ricardo Maduro se tomaba en las calles? ¿Para qué llegar a eso? Si este es parte de la democracia, digo yo cuál es el miedo ahora. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.